Yo creo que la publicidad tiene que buscar nuevos canales y seguramente los busque hacia sitios donde no podemos ni imaginar hoy. El tipo de consumidor que tenemos hoy, donde básicamente estamos buscando cobertura, no será ni mucho menos el consumidor del futuro, que será mucho más selectivo en los medios que consuma, mucho más exigente con las marcas y en el tipo de mensaje que recibe. Yo creo que la publicidad digital va a jugar un rol fundamental en el futuro. La flexibilidad que ofrece en cuanto al nivel de llevar mensaje correcto al cliente en el momento que lo necesita, para el cliente es un valor cualitativo importante, muy por encima de lo que ofrecen hoy los medios convencionales. Por otro lado, los programas en streaming cada vez serán más relevantes y habrá que imaginarse cómo entrar como anunciante dentro de un entorno que no considere una publicidad molesta o que no considere el consumidor como una publicidad molesta. Como complemento, evidentemente, las redes sociales van a ayudar de forma importante a la recomendación de producto. Además, crear contenidos específicos que abelguen productos y que sean promocionados por influencers cercanos al consumidor y que ellos en sus mismos códigos de comunicación puede permitir a que los productos entren mucho mejor dentro del dentro del entorno consumidor. Pues imaginativa y directa. Uno no pueden vivir sin los otros y los otros sin los unos. Los anunciantes, como es mi caso, no podemos vivir ajenos a la realidad del consumidor, que eso es conocido más por los publishers y las agencias de medios. Por ello, es necesario que todos estemos alineados y que ofrecamos lo que el consumidor necesita. Está claro, aquella que consigue contribuir a los objetivos del negocio. No se puede resumir de otra manera. Ganas de probar cosas nuevas y, sobre todo, escuchar a las nuevas generaciones. Hay mucha gente joven que está consumiendo medios de otra manera y que, por supuesto, nosotros como anunciantes tradicionales tenemos que escuchar, pues si no, no estaremos dentro de su topo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio justo entre todos los soportes para alcanzar la mejor cobertura, que te permita cubrir los objetivos de negocio que tienes. Depende del tipo de consumidor que tengas, así harás una estrategia de medios, un mix de medios entre unos y otros. La diferenciación se consigue haciendo que tu marca sea reconocida. En Citroën tratamos de mostrar nuestra marca como cercana, práctica, divertida. Uno de nuestros retos es estar en el top of mind de la gente, y ser una alternativa real de compra y situarnos como una logbra. Gracias a un estilo de comunicación muy fresco y, bueno, pues una gama de productos bastante renovada. No podría dar las gracias a todo el mundo al que tendría que agradecérselo, pero a todas las personas que me han acompañado durante este trayecto. Yo creo que ha sido una aventura o está siendo una aventura muy bonita. Me divierto en mi trabajo, me gusta lo que hago y, desde luego, bueno, daría las gracias a mis compañeros, a los colegas de la competencia y, bueno, porque de todos ellos he aprendido cosas. De muchas maneras, depende de quién, pero todos con mucho cariño. Mi más diario es ser consciente de que todos los días he contribuido en algo positivo para mi empresa y que he sido capaz de colaborar con mis compañeros. Para mí es importante. No tengo una manía. La manía es hacer que mi presencia, por lo menos, sea positiva para el resto. Jugar al golf y estar con la familia. Cosas incompatibles. Aquí es difícil. Hay mucha gente a la que me gustaría que entrevistaseis, pero yo creo que una persona que puede aportar mucho es Fernando Zorita.